hola a todos bienvenidos a las charlas de apple esfera en este episodio vamos a hablar de un tema hola eduardo que tal de nada vamos a hablar de un tema que es una de las partes de la historia de apple más prehistoria de la historia actual también tiene algo y es bastante interesante porque la gente normalmente conoce a apple por los dispositivos pero no por ciertos logros que también ha conseguido a nivel de compañía ya no a nivel de bueno del mundo de la informática de la tecnología y es el tema de las transiciones de procesadores ha estado muy de moda por toda la movida con intel y ese posible cambio a otra a otra arquitectura que no ha venido no ha venido dada solo por este hecho este problema con intel que han tenido en las últimas semanas también porque durante muchísimo tiempo los procesadores propios de apple los a 9 a 10 a 11 bionic por ejemplo sobre todo que yo creo que es el que ha venido ya a dar la opinión de que esto ya puede montarse en un ordenador esto ya podría estar en un macbook o incluso en un macbook pro pero nos estamos adelantando yo creo pedro vamos a retroceder vamos a ver en el tiempo y vamos a empezar desde el principio tres transiciones para tenerlo más claro vale la primera hay tres hay dos realmente la tercera sería esta en la que posiblemente entre más en los próximos años la primera transición pasamos de procesadores motorola 68.000 a power pc vale que ocurrió ahí los primeros mac los mac de toda la vida el apple y el apple 2 y ahora un procesador de motorola o un clon de un procesador de motorola se llama 6502 era un procesador que estaba basado en hecho por ingenieros que ya estaban en motorola entonces y apple trabajando trabajando juntos trabaja bueno en la historia de apple ha habido muchas convivencias un poco extrañas y esto se ha fabricado por una compañía llamada mos technology convertida a los muchos ingenieros de los que trabajaban en mos habían trabajado antes en motorla por lo tanto la arquitectura era muy similar de qué año estamos hablando pues estamos hablando de los primeros del primer apple 90 y 75 76 de hecho bosnia que eligió estos procesadores porque eran baratos tenían todo en uno antiguamente los ordenadores no venían ensamblados tenías que montarte los tú a piezas a piezas y que un ordenador viniera montado con todo en la placa base era un bueno de la revolución que trajo esa fue la revolución que una de ellas de las que trajo de las que trajo el primer apple vale pero lo único que había que hacer era coger esa placa meterlo en la caja y con conectarlo a un televisor y ponerle ya tenías jornada exacto era un poco el futuro donde vais pero en la prehistoria de la informática este procesador funcionó muy bien los primeros apple pero cuando querían un poquito más de potencia ya quedó cortaban necesitaban algo más vale entonces consiguieron estos motores 68 mil que son unos procesadores súper famosos se han seguido utilizando hasta hace poco en dispositivos no en grandes dispositivos ni en grandes marcas pero bueno son dispositivos anexos son dispositivos vale de ciertos dispositivos que bueno pues no necesitaban consumir mucha energía pero que tenían tareas bueno cíclicas repetitivas que se podrían usar con procesadores más sencillos de acuerdo entonces apple consiguió con los 68 mil durante una temporada hasta bueno hasta que ya llegó lisa y los primeros macintosh en los que estos procesadores se utilizaron de forma bueno más precisa eran procesadores que eran básicamente de 8 bits pero tenían cierto direccionamiento de 16 bits esto para que os hagáis una idea no vamos a entrar en un aspecto muy técnico esto es que podían procesar más cantidad de memoria y podían bueno podían conseguir más y generar más información de mejor forma vale será lo que los distinguía un poco y esto por ejemplo para macintosh y para el lisa que fueron los primeros ordenadores personales que tuvieron una interfaz gráfica era muy importante porque esa velocidad les permitía por ejemplo seguir las microinterrupciones del ratón en la pantalla del sistema operativo eso dio lugar a los primeros mac y a los primeros alisa ya se quedó un poco aislada cuando ya sacaron la línea mac evolucionó y apple se dio cuenta que es algo de lo que está pasando ahora que necesitaba controlar un poco más la producción de los procesadores cuando miraba a futuro cuando miraba a futuro necesito hacer un timeline de los cinco próximos años que productos necesito sacar que requerimientos técnicos tengo y ahí se dio cuenta que necesitaba algo más motorola no acaba de ofrecer lo que lo que lo que apple esperaba entonces creó una alianza una alianza un poco atípica es la alianza y m apple intel y motorola para bueno continuar un poco el estándar que había en aquella época que era el wind el windows y intel el x86 que es lo que tenemos ahora en los en los mac precisamente de momento y ellos hicieron un estándar en los que lo que querían era posicionar la tecnología risk que era una tecnología completamente distinta a la que tenía la arquitectura intel se supone que era más potente y que incluso iba a ser el futuro y hacer una arquitectura propia con este consorcio basado en el estándar risk pero que pudieran controlar en cierta forma no y es lo que lo que lo que bueno es expusión a distintos no sólo para apple también para cualquier sistema operativo que se quisiera utilizarlo y eso eran chips power pc power pc o sea que esa es la primera transición de motorola a power vale exacto aquí estuvieron viendo que bueno power pc ofrecía más potencia más ventajas que motorola para situarnos más o menos en qué año estamos hablando de esta transición a mitad de los 90 para la nueva generación de los máquinas de mitad de los 90 bueno que ya necesita un poquito más de poder caña de caña y necesitaban esto que pasó aquí que hubo muy poco apoyo a este consorcio por parte de los sistemas operativos y de las y de las y de los grandes fabricantes de ordenadores a pesar de que estaba intel aquí metido me imagino que toda la atención de intel se la llevaría windows y microsoft porque era lo que estaba explotando en ese momento exacto sin embargo sí que llama la atención de un sistema operativo que bueno parecía que sí que sacaban rendimiento hasta nueva arquitectura y era unix y unix explicado suena es el corazón de lo que hoy tenemos en mac os el sistema operativo de mac y que posteriormente se utilizó exacto en realidad si no recordáis si no habéis visto la presentación del iphone original el propio steve jobs decía que el iphone llevaba una versión reducida de mac os 10 o sea que es cierto que eso fue bastante interesante que la mac os 10 ejecuta mac os 10 con aplicaciones pensadas para mobile o sea luego derivó la idea iphone os y luego fue a ellos pero bueno era era distinto volviendo a power pc bueno pues consiguieron que unix se interesaba por el proyecto y esto hizo que bueno era unix y también veo ese que era un sistema operativo de janlis ya visga sé que estaba muy involucrado para conseguir esta tecnología para quien no lo conozca también esta empresa es la que apple estuvo a punto de comprar porque se dieron cuenta que necesitaba un sistema operativo superior de lo que estaban ofreciendo y el suyo ya no daba más de sí entonces tenían dos opciones comprar la empresa que hizo steve jobs cuando le echaron que eran ex o b o es que es la de jean louis gasset que era por la que era un ex ejecutivo de apple también era por la que él apostaba entre jeanlis gasset y steve jobs adivinar quién ganó apple compró nex y ahí se creó bueno el siguiente gran sistema operativo de para para los macintons que fue mac os 10 en aquel momento era mac os 10 que seguían funcionando en arquitectura power en arquitectura power pc sí sí que hubo un momento en la que una una transición porque el sistema 8 y el sistema los sistemas lo que la antiguamente los mac os antiguos se llaman system 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 8 bueno tuvo que haber una pequeña transición entre entre los entre esa arquitectura y la otra y en mac os 10 bueno ellos estuvieron por debajo del sistema operativo algo que luego se expandió con roseta que lo comentaremos es con e hicieron una capa de traducción que conseguía traducir aplicaciones de los anteriores sistemas operativos y de la anterior arquitectura pero cuando pasamos de arquitectura no todos los sistemas operados no hay que cambiar todo el sistema operativo y todas las aplicaciones que funcionaban con el sistema pero hay que volver a construirlas para que funcionen con la arquitectura y con el sistema es un esfuerzo para desarrolladores y para la empresa bastante importante exacto entonces apple en eso fue muy buena de hecho apple está considerada como una de las pocas compañías de tecnología que ha llevado estas transiciones con éxito una amiga lo intentó si os acordáis que nadie ha tenido el fantástico como de la amiga yo no me acuerdo lo intento era muy joven y no tuvo tanto éxito como doble aquí tuvo tuvo problemas que luego como ver también está involucrada por aquí podéis leer el artículo que tenemos en la peles pero donde si pedro escribió un artículo el otro día contando todo esto con pedro si se lo detallamos eso es una parte chula de estarán las notas del episodio de la charla todo esto bueno ya tenemos power pc en mac os 10 que pasó tú ahí sí que viviste la transición de power pc a intel que esta es la segunda transición bueno yo todavía no tenía no había vuelto a apple en el mac pero sí que me suena más que las anteriores que te llamó la atención que de repente oíste a apple que estaba migrando a procesadores intel o fue algo que descubriste a posteriori descubrí después aquí lo que pasó es que básicamente este vio os prometió una cosa y era que iba a llevar a los ordenadores profesionales de apple los portátiles se llamaban power book power book con los power power book o ese exacto los power book bueno pues los power book iban a conseguir tener procesadores power pc g5 que era el último que había el más potente y resulta que tres años después no lo consiguieron porque intel con estos procesadores power pc de última generación consumía mucha energía y es la famosa charla de estipios cuando dio paso a la transición a intel que dijo que la segunda transición la segunda transición aquí lo importante es el consumo por vatio por un vatio de energía que rendimiento me da un procesador porque eso es algo clave en un portátil no cuando efectivamente mayor sea el rendimiento con menor consumo más batería más duración va a tener más cosas vas a poder hacer con la misma batería entonces él puso una gráfica súper reveladora en la que intel se quedaba por aquí y bueno intel quedaba al contrario muy alto y power pc era muy bajo el rendimiento quedaba con respecto a intel con esto esta transición bueno esta presentación que os recomiendo que la veáis que seguramente os la pondremos también en las notas él dijo bueno que los primeros ordenadores iban a salir van a ser los imac un imac con intel para que todo el mundo viera que bueno que funcionaban sin ningún problema acuerdo que dijo una frase yo no lo ha visto entera esa presentación pero me acuerdo que dijo una que es marco es 10 ha estado viviendo una doble vida exacto y eso es un paso muy importante cuéntanoslo ellos iniciaron en los 80 además un proyecto súper súper bueno súper novedoso y muy secreto que se llama proyecto star trek proyecto star trek es el proyecto en el que bueno por las célebres serie de televisión si sois aficionados a la cinta ficción en el que dijeron que lo bautizaron así porque es donde nunca ha llegado nadie donde nunca ha llegado nadie para apple es conseguir compilar versiones de sus sistemas operativos para intel esto pasó con sistemas anteriores se pasó con los system de los últimos system que salieron pero este proyecto no salió porque al final del proyecto se desechó que pasó con mac os con mac os se vio que en el futuro en algún momento seguramente habría que migrar procesadores intel cada mac os desde el primero se compiló para procesadores interiores dijo steve jobs porque le preguntaron bueno y el sistema nos preguntaron toda la gente tendría la duda no y aparte más operativos cuando van a estar disponibles para intel y dijo ya están todos entonces claro evidentemente el último que creo que la talla en en aquel momento el que en 2006 en 2005 cuando salió me acuerdo de las fechas porque no estaba pelesfera pelesfera salió en 2006 y esto va siendo en 2005 él dijo que los primeros ordenadores iban a ser iban a ser los imac y él hizo una demo en toda la presentación con un antes de comentar todo esto con un con un power power mac con un power mac que pensábamos que un g5 pero cuando le dio las propiedades del sistema se vio que era un procesador intel era un 24 entonces aquí se vio que nadie se había notado la diferencia sólo hizo para que nadie notara la diferencia y las que hicieron con las aplicaciones ya estaban compiladas tenían la del sistema como era el sistema operativo ya estaban todas compiladas todas las de terceros todas las que hemos no mostraron de terceros en aquel momento o creo que mostraron muy pocas pero entra ahí es donde entra en juego roseta que has mencionado exacto ahí entraba en juego roseta para que se viera que roseta era una capa de traducción completamente invisible para el usuario en la que cualquier aplicación compilada para power pc también funcionaba en intel eso es clave para tener que hacer nada es clave para tener desarrolladores de exacto instalaba tal cual las aplicaciones como llevándose las al mac y eso había la capa de traducción por debajo era como una emulación eso por ejemplo funcionó con adobe porque adobe tardó bastante en sacar la suite en intel tardó casi un año y mucha gente estuvo trabajando con adobe con la capa de emulación roseta o sea que esta tecnología fue premiada además hace poco como una de las tecnologías más revolucionarias en hablando de transiciones es que si no lo hubieran sacado se hubieran quedado sin aplicación exacto exacto para apple siempre ha sido muy importante las aplicaciones y por eso la tienda de aplicaciones y todo y todo esto y la transición fue en 2006 en 2006 y a partir de ahí intel hay hubo un buen one more thing en esta en esta presentación cuál fue cuando se presentó el cuando se elijo que se iba a pasar a intel y es que salió el macbook pro que por primera vez la palabra power se erradicaba de los de los ya no tenía sentido ya no había del sentido el propio estipio dijo ahora los macbook hay una nueva línea de ordenador se llama se va a llamar macbook pro dice se llama macbook y no power book porque la palabra power es algo que queremos ir quitándonos de encima y sonó muy raro a toda la gente ahora sonado súper súper conocido o dios mío pero claro pasando el nombre sonaba un poco raro en aquella en aquella época con la gente que lleva mucho tiempo en el mundo apple dijeron también una cosa muy importante y es que a partir de entonces los mac con intel y van a ser capaces de ejecutar windows si es una de las cosas que facilitó mucho la transición a mucha gente que no se atrevía a dar el paso a mac porque no sabían si van a tener a poder desprenderse completamente de windows y con esto se aseguraban de si a las malas no me va bien con mac o es me pongo me pongo windows luego muy poca gente se lo puso y además se puede visualizar muy bien porque los procesadores intel aceleraban por hardware sin ciertos sistemas de virtualización por software o sea que casi iba mejor bueno mejor no pero iba muy a la par para ciertas tareas tenerlo virtualizado con vmware o comparales que era ese gran sistema de emulación de bueno vamos a hoy eso llegamos al 2018 la que hipotética tercera transición cuéntanos cuáles todos pensamos que cuando llegó el chip a 11 bionic con la potencia que tenía y todo lo todo el incremento de energía y de energía no de potencia que han tenido los últimos procesadores de apple que esos está este chip a 11 está en los iphone 8 8 plus y 10 exactos la última generación la última generación cuyo rendimiento nos ven en los benchmark se pone al casi al borde de los últimos macbook pro o sea están muy brutal muy cerquita es muy bestia porque lo llevamos en el bolsillo aquí vale entonces se tiende a pensar que estamos muy cerca de una próxima transición porque es lo único que le queda a apple para controlar el diseño de sus productos de arriba a abajo o sea ya controlar el diseño de los procesadores haría que no tuviera problemas como por ejemplo cuando salió el macbook pro a finales de 2016 y tuvo que esperarse casi medio año porque los procesadores skylight de última generación todavía interno se había preparado en el tamaño que apple necesitaba para sus productos claro es que lo que comentábamos al principio esto es esta hipótesis esta idea viene de lejos no es sólo por lo que ha sucedido ahora con espectre y meltdown sino que es algo que viene de lejos y que se está planteando cada vez con más fuerza verdad cuáles son las pistas que nos llevan a pensar que esto va a pasar en un futuro cercano yo creo que hay dos hace poco marc burman dijo que apel iba a comenzar este año en 2018 todavía no es público ni es oficial pero lo veremos en la conferencia de desarrolladores seguramente que a ver va a empezar a compilar a las aplicaciones de ellos y de macos juntas o sea si tú tienes una aplicación en ellos vas a poder también usarla en macos esto va a dar toda la fuerza de desarrollo que tiene que tiene ya la tienda de en la app store en ellos que es enorme la mejor tiene aplicaciones de que hay ahora mismo en el panorama y directamente ya la vas a poder tener en mac y no sabemos si funciona también al revés es un poco raro porque habría que adaptar interfaz a ver que ver algo pero habría que ver cómo funciona estos binarios universales que es un concepto que ya aparecía cuando estábamos en power pc y en intel un binario universal en aquel momento eran binarios que estaban compilados para las dos plataformas a la vez y se ejecutaban sólo se ejecutaban sólo si tú lo ejecutabas en un intel se ejecutaba con la parte intel y si no se ejecutan aparte por el pc vale entonces está pasando otra vez lo mismo estamos viendo movimientos de piezas alrededor para algo que nos lleva a pensar que va a ser la transición exacto esto por un lado y luego que por ejemplo el que lleva a que procesador que lleva de nuevo el iMac pro que es el último mac y el más potente que ha sacado apple hasta la fecha el t2 que es un procesador específicamente creado para tareas de seguridad y aligerar ciertas tareas de procesamiento del procesador de intel principal es la verdad es tecnología rm y es tecnología rm es la nueva arquitectura que apple ya utilizan todos los dispositivos móviles por el sistema de consumo de por el ahorro energético y la potencia que ofrecen sus dispositivos y bueno es algo lo que vamos a atender cada vez más o sea yo creo que va a haber una una balanza intel y a rm en los mac y va a empezar a desequilibrarse hace a favor de a rm yo creo que apple va a llegar un momento en que va a mostrar al público un procesador tan potente que va a decir es que ya no tiene ya no tenemos con ver transición esto hará que controlen todo el diseño del producto de principio a fin es muy importante para apple esto porque es lo que siempre predomina en su ecosistema y en su todas las tecnologías más importantes siempre tienden a incorporarlas y controlarlas ellos exacto y esto pues también aligeraría mucho los tiempos de producción si depender de terceros si no dependen de ningún tercero para hacer algo depende en lo mínimo porque siempre depende de alguien sobre todo una compañía tan grande y estos niveles de producción pero desde luego ayudaría mucho a ver productos de nueva generación y eso así que puede ser una nueva generación importante para apple qué producto crees que sería el candidato para tener un chip a rm que mac crees que sería yo sigo pensando el gran golpe de efecto sería sacar un macbook el ligerito el ligerito con rm con un procesador potente y para que demuestre lo que se puede llegar y yo creo que un buen rival del mac mini sería un muy buen producto porque podríamos sacar un mac mini que fuera igual de grande que un apple tv con rm incluso más pequeño y tienes todo un mac en una pastillita que puede llevar al salón te puedes llevar a la oficina te puede llevar a casa de alguien más que en un bolsillo un mac en un bolsillo que bueno ya prácticamente igual es esto más que en un bolsillo y te habría que ver cómo evoluciona todo pero puedes puedes ser una buena idea y es una de las de las bueno de las conclusiones que se sacan de que este paso a rm puede dar lugar a nuevos dispositivos estamos vamos hacia un mundo móvil un mundo de movilidad y a rm es lo que nos está ofreciendo esto y es por lo que apple pasó de power pc a intel para apostar por el mundo de la movilidad y los portátiles que tuvieran un mapa de ruta aceptable o sea que puede ser bien en tiembos muy emocionante yo creo que este 2018 vamos a ver algo en la conferencia desarrolladores igual insinúan algo más o vemos algún movimiento más ojalá pero estos binarios universales son los primeros que llegarán y yo creo que es el primer paso en la transición en la tercera transición de los productos genial yo creo que nos ha quedado bastante completo el repaso son muy historia esto se tendría que hablar mejor más tranquilo que una cerveza delante y más tiempo invitamos a todos los lectores y oyentes si queréis ya haremos algo genial pues nada yo creo que es el momento de despedirnos como siempre decimos votadnos cinco estrellas darle al like y compartirlo en las redes que queráis para ayudar a expandir la voz de la pelestera que ya estamos en en youtube bueno también estamos en y box estamos en itunes efectivamente podéis podéis escucharnos y vernos donde queráis y nada encantado nos vemos en el próximo episodio y muchas gracias por estar ahí es algo un saludo chao y Gracias por ver el video.